Una de las experiencias manganime más esperadas de este 2016, la llegada de Naruto a la nueva generación de consolas y PC, acaba de aterrizar. Y lo hace con la cuarta entrega de la aclamada franquicia Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, una edición que si bien no revoluciona dicha saga, ofrece muchas posibilidades de diversión y una gran cantidad de personajes, arenas de combate y submodalidades de juego. Una vez más, el título se centra en los duelos entre los diferentes ninjas protagonistas. De inicio es posible pelear con más de 80, algunos de ellos repetidos, pero una vez habilitados todos la cantidad crece de manera desorbitada. Y una de las principales novedades es que algunos de estos personajes son nuevos dentro de esta saga, como las versiones The Last y Boruto de ciertos ninjas, o la aparición de tipos como Rin no Hara, Kaguya o el propio Boruto. Pero el título presenta aún más novedades, y algunas de ellas se centran puramente en su jugabilidad, como por ejemplo la posibilidad de pelear en equipo, e ir cambiando de un personaje a otro durante las peleas, al más puro estilo Marvel vs Capcom. Gracias a esto las batallas cobran una nueva dimensión y se vuelven más tácticas y dinámicas, algo que nos ha parecido todo un acierto. Pero hay más innovaciones que afectan a la jugabilidad, una de ellas es la posibilidad de poder correr por las paredes, mientras que también podemos realizar nuevas técnicas y jutsus. Y junto a esto, en esta ocasión podemos vivir batallas más trepidantes en las que es posible ir cambiando de un escenario a otro, romper las protecciones y armas de los rivales o rasgar las ropas de los luchadores. Lo que no ha cambiado es lo espectacular que resulta contemplar cada pelea. Gracias a la profundidad que nos proporciona el sistema de combate una vez que se domina, es posible efectuar una amplísima cantidad de golpes, combos y movimientos especiales. Y como no, entre ellos hallamos la posibilidad de realizar técnicas y jutsus secretos o activar el modo despertar de los protagonistas. Otra de las novedades más importantes introducidas es la posibilidad de poder disfrutar de dos modos de juego principales. Por un lado tenemos Historia, una forma realmente inmejorable de revivir la trama de Naruto Shippuden pero desde nuevas perspectivas. Y por otro encontramos el aún más atractivo modo Aventura, que se centra en lo que sucede justo después del fin de la serie. Y no vamos a revelaros nada más. Esta opción nos permite recorrer libremente los escenarios, dialogar con personajes y realizar misiones de todo tipo. Una modalidad muy interesante que cautivará a muchos usuarios. Junto a estas opciones de juego principales encontramos otras clásicas como el modo online. Modo que al menos durante nuestras sesiones de juego ha funcionado realmente bien. Y después podemos entretenernos con otras muchas como luchar contra otro jugador, optar por competir en una liga, Supervivencia, un título realmente completo que potencia todos los aspectos de la serie conservando su estructura y características fundamentales. Hemos echado en falta la integración de un mayor número de novedades, pero aún así se trata de un juego más que recomendable. Además gráficamente vuelve a dar un nivel muy elevado como es costumbre en la saga. Y como esta vez el juego solo ha sido editado en Next Gen, se aprecian ciertas mejoras. La resolución nativa 1080p se deja notar de manera evidente, pudiendo apreciar personajes y decorados de manera muy nítida. Y a esto se suma la concepción de modelados más detallados para los personajes, una fluidez de juego mayor y entornos concebidos de manera brillante y muy variados. El sonido acompaña de manera magnífica con una buena gama de efectos especiales y la posibilidad de escuchar las voces de los personajes en inglés y japonés. Los amantes de los juegos de lucha y acción van a darse un festín con esta nueva entrega de la saga Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Y decimos esto porque pensamos que se trata de un juego que puede ser muy disfrutable, no solo por los seguidores de Naruto, Lee y compañía, sino por un grupo más amplio de usuarios. Calidad le sobra para ello. Calidad le sobra.